Yo soy radical, con lo cual medio me cansa esta telenovela. Ratifico Juntos por el Cambio, no se va a romper de ninguna manera. Hay en la provincia de Buenos Aires, que es mi lugar, 4.300.000 personas nos votaron en la última elección, hace escasos 14 meses. Nosotros tenemos que sostener la unidad y tenerles paciencia respecto de lo que está ocurriendo en la capital federal, porque vamos a concentrarnos, este es un problema de la capital federal. El PRO es un partido básicamente centrista, su lugar está ahí en la capital federal. Y bueno, tuvieron un inconveniente ahí, que fue que el jefe de la ciudad, en el caso de Rodríguez Larreta, aplicó el código electoral, que dice que la elección tiene que hacerse con boleta electrónica o con boleta única, que es lo que garantiza terminar. A ver, vamos de lo general a lo particular. Estoy absolutamente en contra de la boleta sábana. Y nosotros pertenecemos a un espacio que nos reúne, que es Juntos por el Cambio, que está en contra de la boleta sábana, que está por el voto electrónico, que está por la boleta única. Entonces, tienen un desencuentro respecto de que el jefe de la ciudad aplica estos criterios que es terminar con la boleta sábana. Quiero, para la provincia de Buenos Aires, deseo y trabajo para que en algún momento nosotros podamos tener eso también, que lo posible no sea en la misma fecha. ¿En la provincia de Buenos Aires qué lugar es? Es el lugar que Néstor Kirchner lo obligó a Daniel Scioli a que hiciera una ley donde espejaba. Y la ley dice, la ley electoral dice que exactamente como hace la Nación con la PASO y con la elección final, es como tiene que hacer la provincia de Buenos Aires. Es una pérdida de autonomía total. Entonces, que haya ejercido la autonomía, justamente la que luchó por ser, y luchó el radicalismo por eso, y lo consiguió el radicalismo, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en la ciudad autónoma tiene que ejercer esa autonomía de aplicar su propio código electoral. O sea que no solo está de acuerdo con la medida que aplicó la RETA, sino que cree que debería extenderse a la provincia de Buenos Aires. Sin duda, sin duda. Terminar con la boleta sábana. La boleta sábana es algo indigno, es usar a nuestro compatriota que vota la punta de la boleta, entonces viene de, votábamos a Menem, votábamos a Menem, votábamos todo lo que venía abajo. Bueno, eso no debe ser así. La gente tiene que tener por lo menos un respiro en democracia de que lo local, por lo menos lo local, te permitan reflexionar y en un modo aparte, prefiero en un día aparte. Preferimos en un día aparte, porque para eso están las autonomías municipales. Respetamos la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que tanto costó. Entonces, esto ojalá se pueda aplicar en la provincia de Buenos Aires. Si es una buena demostración la que hace la RETA, para que se pueda aplicar en Buenos Aires, que es nuestro lugar. Pero que se pueda aplicar en todos los lugares, que se termine con la boleta sábana. Bueno, técnicamente, qué buena medida. Ahora, políticamente, se armó un despelote bárbaro. O sea, acá está como al borde de la ruptura en el PRO. No, no. Es más un tema, por eso digo, también es un poco la telenovela del PRO. Me parece que hay un integrante del PRO que ejerció su facultad de ser jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ejerció esa autonomía que es la de... Y también digo esto. De aquí en adelante, ningún jefe de la ciudad, ni ningún presidente de la nación, y si la RETA resultase presidente, puede cambiar las reglas. Lo que no puede ser es que en lo electoral, las reglas sean un traje a medida. Entonces, hoy lo quiero de esta manera, en otra época, dentro de dos años la quiero de otra. Y un día quiero elecciones el mismo día, otro día quiero elecciones separadas, un día quiero que las elecciones sean el mismo día, pero diferenciada la manera de votar. No, esta tiene que ser ad eternum, la manera de votar. Y lo mismo quiero para la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué le dice esta telenovela del PRO? Tiene varios capítulos ya. Claro, llevan muchos meses con esto. Como una novela turca. Creo que es como, a veces da la sensación como que nos hubiese hecho mal, me hago cargo por ser parte de Juntos por el Cambio, es como que nos hubiese hecho mal el triunfo del año 21. Digo, hubiésemos perdido el año 21, no estábamos todos peleados. Sí, exactamente. Y estaríamos hoy con una épica que es estar todos juntos luchando por ganar. . . . .